Música Sabes que te quise demasiado Y a pensar que eras el amor de mi vida Marcaste un antes y un después Y vi contigo cosas por primera vez A Dios saber como me fue cuando te fuiste Ahogado entre la pena y el dolor Por poco hoy no la libraba el corazón Pero el tiempo cumplió bien su función Como se te ocurre Como te imaginas que voy a dejarla por ti Estas equivocada con ella Yo soy feliz y es todo lo que pedí Como se te ocurre Lo que tú me hiciste, lo que provocaste No se olvida No llegaste tarde, aquí no te espera nadie Eso hubieras pensado antes de traicionarme Música Como se te ocurre Como se te ocurre No llegaste tarde, aquí no te espera nadie Eso hubieras pensado antes de traicionarme En sus manos muy poco duro Una rosa Una rosa que le fui a dejar Una rosa que le fui a dejar Presente Uno ama Uno ama, pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno quiere, pa' que lo quieran Uno ama, pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Música En sus manos muy poco duro Una rosa que le fui a dejar Presente y que no iba a haber perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el valor Mis errores los reconocí Pero su silencio se rompió La rosa tiró y empezó a decir Que uno quiere, pa' que lo quieran Uno ama, pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Me dolió Me dolió, hasta el alma a mí me llegó Terminó Y yo sin poderlo evitar Me miró Y me dijo No habrá rencor Fue peor Y eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere, pa' que lo quieran Uno ama, pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno quiere, pa' que lo quieran Uno ama, pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Que uno quiere, pa' que lo quieran Uno ama, pa' que lo engañen Cuando las horas pasan lentas En mis momentos de agonía Despierto, sueño, noche y día Y me pregunto ¿Qué es el amor? Amor es ir tras de una boca Besarla irremediablemente Amor es una cosa loca Que da la vida Que da la muerte Trayendo un cargamento de tristeza Yo busco un puerto en que desembarcar Contando las estrellas en el cielo Y contando las arenas Que en la playa deja el mar Y le pregunto yo a la vida ¿Por qué me das este dolor? Y me contesta así la vida Que es el amor Siempre el amor Trayendo un cargamento de tristeza Yo busco un cargamento de tristeza Yo busco un puerto en que desembarcar Contando las estrellas en el cielo Y contando las arenas Que en la playa deja el mar Y le pregunto yo a la vida ¿Por qué me das este dolor? Y me contesta así la vida Que es el amor Siempre el amor Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado Mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Que ilumina mi camino Haces tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Como un rayito De luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Así la luz de tus ojos Iluminando mi cielo Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Que ilumina mi camino Haces tu amor Haces tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna No me conmueves Ya no mueves al robot Ya no estoy más bajo el control De tus mentiras Y ahora que ya no tengo filtro para hablar Quítate de mi camino Y no me vuelvas a buscar Ya no me falta Me sobra tu presencia Y por tu apariencia Sé que no te ha ido bien Y como nadie te ha querido como yo Estás aquí Pidiéndome perdón Pero ya no funciona más tu forma de llorar Te he dado muchas oportunidades de cambiar Pero no sé si esperar tu arrogancia Por eso mismo no se para la distancia Alguien más le suma Mi vida Todo lo que le restabas Yo te amaba mucho Pero tú solo jugabas Y el siguiente paso fue Sacarte de mi vida Después de haber sido La persona más querida Y con cariño Y con cariño Para ti que fuiste La persona más querida Pero ya no funciona más tu forma de llorar Te he dado muchas oportunidades de cambiar Pero no sé si esperar tu arrogancia Por eso mismo no se para la distancia Alguien más le suma Mi vida Todo lo que le restabas Yo te amaba mucho Pero tú solo jugabas Y el siguiente paso fue Sacarte de mi vida Después de haber sido La persona más querida La persona más querida Doscientas rosas Para llevarle a mi amor Pa' conquistarla Y pa' robarle el corazón Las más hermosas Las más preciosas Para una diosa Doscientas rosas Para enamorarte amor Muñeca linda Eres mi más grande ilusión Por ser tan dulce Y tan sencilla Eres un sol Que alumbra mi alma Con sus palabras Dulces palabras Traigo estas rosas Para conquistarte amor Y ahí te va mamacita Doscientas rosas De este pobre corazón No más doscientas No más pa' esas me alcanzo Rosas para ella Rosas para ella Mujer tan bella Como una estrella Si tengo suerte Me ganó su corazón Muñeca linda Mi más grande inspiración Por ser tan dulce Por ser tan dulce Y tan sencilla Eres un sol Que alumbra mi alma Con sus palabras Dulces palabras Doscientas rosas Para la más bella flor De este favor Mi amor Y que Amometis De este amor No hay gran sorpresa que quiera regresar Fíjate que no, yo ya me lo esperaba Pues de mis besos no es fácil que te deshagas Y eso es algo con lo que muchas batallan No me busques para pedirme perdón Pero si quieres te puedo hacer el favor Soy buena gente y no te guardo rencor O si quisiera te rompiera el corazón Si pensaste que al dejarme yo por ti me moriría Estás equivocada para mí, ya hay otra en fila Y si no me gusta pues que venga la que siga Para hacerla también mía Se acabó tu tiempo, perdiste oportunidad Y ni se te ocurra que vamos a regresar Y si me disculpas ya te tengo que dejar Porque estoy con alguien más Y en la vida aprendí a tratar como me tratan Y dar la misma importancia que la gente a mí me dé Ahí te va chiquitita, ea Si pensaste que al dejarme yo por ti me moriría Estás equivocada para mí, ya hay otra en fila Y si no me gusta pues que venga la que siga Para hacerla también mía Se acabó tu tiempo, perdiste oportunidad Y ni se te ocurra que vamos a regresar Y si me disculpas ya te tengo que dejar Porque estoy con alguien más Música Música Hasta que al fin Encontré la princesa y es esa mujer La que quiero amar La que podría sentir por las noches una eternidad La que pudiera querer algún día Y no ver atrás Cuando la veo pasar Alcanzo a ver más allá que te llevas Mis sentimientos Llenando espacios vacíos que ahora sentía Perdidos De lo que siempre esperé que llegara A mi realidad Dime que puedo hacer y poder complacer Tus antojos Que reflejes en mi corazón La verdad de tus ojos Porque sabes que llevo sembrada tu alma En mis venas Y mirar si el destino en silencio Lo deja brillar Música Dime que puedo hacer Dime que puedo hacer y poder complacer Tus antojos Que reflejes en mi corazón La verdad de tus ojos Porque sabes que llevo sembrada tu alma En mis venas Y mirar si el destino en silencio Lo deja brillar Cuando la veo pasar Alcanzo a ver Alcanzo a ver más allá que te llevas Mis sentimientos Llenando espacios vacíos que ahora sentía Perdidos De lo que siempre esperé que llegara A mi realidad Dime que puedo hacer Dime que puedo hacer y poder complacer Tus antojos Que reflejes en mi corazón La verdad de tus ojos Porque sabes que llevo sembrada tu alma En mis venas Y mirar si el destino en silencio Y mirar si el destino en silencio Lo deja brillar Dime que puedo hacer y poder complacer Tus antojos Que reflejes en mi corazón La verdad de tus ojos Porque sabes que llevo sembrada tu alma En mis venas Y mirar si el destino en silencio Lo deja brillar Y mirar si el destino en silencio Lo deja brillar Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Que olvide el tema Y que cambie las letras De mis canciones Y tu nombre quite ya De aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Te lo juro Estoy a punto Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta El perro que ladro De alegría Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos Solo solo es de adorarte Solo falta un millón de primaveras Solo falta un millón de primaveras Que más quisiera Regresar Regresar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tu vida Ser inmune a tus ojos Y ojalá Y ojalá Y ojalá Que algún día Me suplique Regreso Y te mueras De arrepentimiento Ya no estoy Para ti Lo confieso Y quizás Y quizás Sientas Que te derrites Por dentro Porque de él No te sabrá Ni un beso Y en la cama No existe Deseo Culpable tú Y este no era yo Mírate Te roban mi corazón Solo con sonreír Pero solo con un hombre No puedes cumplir Y es por eso Que solo me vine A despedir Y ojalá Que algún día Me suplique Regreso Y te mueras De arrepentimiento Ya no estoy Para ti Lo confieso Y quizás Sientas Que te derrites Por dentro Porque de él No te sabrá Ni un beso Y en la cama No existe Deseo Culpable tú Y este no era yo Tus engaños Fueron los Que me hicieron Música 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 Qué sacrificio Olvidarte Si te quiero Como se quiere A un amor Que es el primero A la que vuelva Porque yo Sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás Si jamás Te vuelvo A ver Música Música Diosito santo Tú bien sabes Que la quiero Como se quiere A un amor Que es verdadero A la que vuelva Porque yo Sin ella muero Pues te alejaste Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás Te vuelvo A ver Y no es que me duela Chiquita Es que me acuerdo De ti Todos los días Mamacita Música Salgo Salgo a los campos Para ver Si encuentro Olvido Pero es inútil Entre más Por ti Suspiro Qué mala suerte El haberte Conocido Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás Si jamás Te vuelvo A ver Música Por donde quiera Que yo voy Siempre Te busco Con la esperanza De mirarte Solo Un momento Yo No te culpo De sentir Lo que ahora siento Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás Te vuelvo A ver Música 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 No te enamores De mi No soy bueno Para ti Tal vez No soy lo que piensas Tal vez Puedas decepcionarte De mi Ya te lo dije Una vez Tú no quieres Entender Tu alma Es tan pura Y tan blanca Y tan enamorada Me ves Al revés No te enamores De mi Tú tan lindo Tan enamorable Yo tan confundido Tan irresponsable Tú piensas Que te escribo Canciones Yo te ruego No hagas ilusiones Tal vez Puedo Sentir Que te quiero Tal vez No No te enamores No te enamores De mi Música Música Tal vez Tal vez no No te enamores De mi Música Música Música